¡Suscríbete al canal! Si no, no pasa nada, ¿no? Que capaz que si el video lo haza como a exponer para alumnos, estaría bueno, sobre todo alumnas, que capaz que cada una de nosotras como que dijera algo chiquito, cortito, breve, como para darle como para adelante a las brisas que arrancan y que no se sientan como que están solas. Por ahí estaría bueno. Yo sabía que esto iba a ser productivo. Sabía que no iba a tener que prestar atención a todo. Sabía, sabía. Bien, bien, bien. Sí, me encanta, me encanta la idea. O sea, si querés iniciar y damos una uva. Bueno, yo creo que a mí me hubiera gustado que me dijeran que no tuviera vergüenza en... Que igual, más allá de que yo no la tuve, ¿no? En pararte firme sobre lo que pensás y de que si tenés que decir algo, lo digas y que no te banques comentarios de mierda para que no te trates mal, digamos. Porque mal te van a tratar igual. Y que, bueno, que no la pases mal, que intentes como no darles pelota y que dale para adelante y que lo que vos sabés es igual de válido que lo que sale de al lado. Y, bueno, que le des para adelante y que se sale en algún momento y que se termina. La estafa horrible se termina. Y que, bueno, que espero que para el momento en el que ellas tengan que trabajar haya mejorado un poco el tema laboral que hablábamos hoy. Y, bueno, que le den para adelante y que estén seguras de sí mismas y que trabajen, que se llegan. Qué lindas palabras. La verdad que sí. Qué linda ocurrencia y qué lindas palabras también. Porque la verdad que esto tuvo recontra bien Belén eso que vos dijiste de dejar un mensaje. A mí también me hubiera gustado que me dieran un mensaje. Por suerte, tuve la suerte de tener a Belén de Irina y Irina no porque nunca tuve una conversación con ella, digo, Belén en particular. Porque ella estaba un año más arriba que yo y siempre fue mi confidente y la persona que me daba consejos y que la que... No había nadie que supiera más, para mí, sobre lo que era ser una mujer informática que Belén porque era literalmente lo mismo. Y nosotros hablábamos y teníamos las mismas vivencias, ¿no? Entonces, sea algo que me gustaría decir ahora que yo no estoy en el liceo a las mujeres que vienen también a informática es que no te olvides que sos una persona igual que el resto de los que están en web clase. Sos una persona, tenés sentimientos y está bien mostrar los sentimientos porque a veces cuando estás en un área que es como la informática, la ciencia, nos olvidamos que tenemos sentimientos y vamos mucho a lo técnico y está bien mostrar los sentimientos y no sos débil porque alguna actitud te hace llorar o ciertas actitudes te hacen enojar, te vas a frustrar y está bien demostrarlo, está bien sentir y eso no te hace, no te va a ser menos técnica. A la hora de estar en la vida, al revés, te va a ser más fuerte. O sea, mientras más te conectes con cómo sos como persona y la vida de los demás, más vas a poder esplayarte en tu área laboral. Así que, de verdad, que puede ser lindo. Si te gusta, vos vas a poder. Sí, total. Eso. Y yo, agregando, para no repetir, porque es genial lo que han dicho las chicas, que no se desmotiven por nada o que vayan, que se pongan felices y contentas cuando ves que tengan un error cada vez que hablando así que la callen. Busquen cagarla porque es la mejor manera de aprender. Es la realidad. Entonces, más allá de todo lo que dijeron las chicas, cuando les toque que no les salga, que piensen que es solamente tiempo. Es solamente tiempo. Hay que dedicarle más tiempo. Hay que volver a intentar. Y está genial equivocarte o romper algo porque de eso, ustedes saben, se aprende tanto. Se aprende más que mucha teoría. La práctica es todo. O sea, que nada las tire abajo para no querer meter mano. Que no haya nada que las frene, que no se sientan capaces, que digan yo no puedo. Mentira. Todo el mundo puede. Todo el mundo puede. Es tiempo. Es tiempo, dedicación. Entonces, que no sea ese un condicionante. Más allá de todo lo otro. Que busquen eso. Los errores y las macanas para poder aprender y seguir y que las lleven porque se intenta. Intentando, intentando y metiéndole y metiéndole se llega. Y las chicas lo saben. Y es así. Qué genial. Gracias por haberme enseñado todo esto. A mí, honestamente, lo digo con total honestidad. Me aportó un montón. Si bien había cosas que yo manejaba, había cosas que no. Cosas que visualizaba y cosas que no. El objetivo de esta charla era eso, justamente. Visibilizar todo ese tipo de cuestiones. Voy a tratar de hacer la edición lo más prolijita que pueda y decirle a las chiquilinas que los profesores aprendemos de ustedes también. Y a los alumnos también, a los estudiantes también, a todos. Entonces, mientras se cumpla todo eso que ustedes desean para las nuevas compañeras que vengan o para las generaciones de mujeres que vengan a partir de ahora, mientras sean auténticas, los profesores vamos a ir aprendiendo también de ustedes. Si uno se guarda esa impotencia, se guarda la frustración, se guarda las ganas de preguntar porque capaz que queda pegada, el profesor asume que no pregunta o que no, bueno, igual es muy competente, así que no tiene por qué preguntar, está sobrada con la nota que tiene, no importa, no pasa nada. Pero nos perdemos todo esto también. Eso es algo que me parece notable. Alguien con poder y con responsabilidad debería de una buena vez correr el velo para que se sepa, para que se vea la verdad. Yo quería hacerle, no sé si medio para redondear la charla, si les parece, le quería hacer una pregunta a Belén, voy a hacer un preámbulo a Belén antes y después vos me contestarás lo que vos quieras, lo que te parezca. Una vez, me acuerdo que fue en segundo año cuando ya Belén estaba pasando a tercero, casi fin de año, me parece que fue, no sé, septiembre, octubre, noviembre, no me acuerdo. Estábamos hablando y entre las conversaciones de la clase, Belén me dijo porque las mujeres no tenemos apellido y yo lo primero que pensé a la rápida, dije, claro, sí, Belén tiene el apellido de su padre, yo también, Cristina, a menos que haya algún tema ahí donde heredás el apellido de tu madre. Entonces le contesté eso, me dijo, sí, pero tampoco, ese es el apellido del padre o es el del abuelo, yo, sí, claro, sí, pero en un momento dado cuando le dije sí, claro, sí, dije, se me pasó una película para atrás, como a 45.000 kilómetros por hora, hasta llegar al punto en donde me di cuenta de lo que me querías decir vos, Belén, y me gustaría que lo explicaras vos, porque es verdad eso que las mujeres no tienen apellido, yo lo aprendí eso de vos también y como ves, no me olvidé nunca ni me voy a olvidar. Si lo podés explicar como lo hiciste vos, me encantaría. Sí, no recuerdo bien qué fue exactamente lo que te dije, pero por lo que más o menos recuerdo, en realidad, es que, claro, en realidad, el apellido que tenemos todos viene de quién? de nuestro padre de nuestro padre y nuestra madre. Ahora, el apellido que viene por nuestra madre, en realidad, es el apellido de su padre, y así sucesivamente, o sea, ninguna mujer en la historia ha tenido un apellido propio y de hecho, desde el principio de todo, cuando en realidad el tema de los nombres y los apellidos venía más que nada por lo que uno poseía o a lo que se dedicaba, en realidad, a los hombres se les ponía el apellido más o menos por la función que cumplían o el, bueno, la cercanía con el igual geográfico, del río, del puño, y en realidad a la mujer se le ponía como el oficio del padre o el nombre del padre y la casa, porque en realidad era como la mujer de la casa y propiedad de este hombre, que era el padre, que bueno, ese apellido después cambiaba y en vez de ser el nombre del padre pasaba a ser el del marido cuando se casara, pero en realidad siempre era como propiedad de alguien, digamos. Mirtha Legrán de Tuner, por ejemplo. Claro. Claro, sí, sí, pero eso es más fácil de visualizar, pero vos llegaste a un razonamiento mucho más profundo, yo jamás me había preguntado ni planteado eso, para mí era el apellido del padre, el apellido de la madre, ah, creo que fue porque alguien comentó que se estaba debatiendo sobre elegir el apellido de la madre o del padre, el orden de los apellidos, eso, que es el del padre por defecto, pero que ahora creo que se puede elegir, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ahí va, que se puede elegir entre la pareja, pueden ponerse de acuerdo de si él es Martínez y ella es Pérez, que el pibe sea Pérez Martínez y no Martínez Pérez o algo así, creo que fue por ahí, pero la verdad que me dejaste pensando y estoy seguro, estoy absolutamente convencido de que el 99% de la gente no se hizo esa pregunta y no sabe, o por lo menos de los varones, no sé, las mujeres. Bueno, muchas gracias a todas, a Belén, a Caro, a Irina y a Cristina, muchísimas gracias de corazón por haberse animado a participar, a exponerse así, con las cámaras, con todo, con su propia voz, sin saber bien las respuestas que íbamos a dar porque nadie sabía las preguntas que íbamos a hacer y pila de cosas surgieron acá. Muchas gracias a todas. O sea, fue el intercambio re lindo, a mí me encantó, estuvo muy bueno. A mí también. Sí, estamos a tener el espacio y que se comparta después con otras chiquilinas porque cuando nosotros entramos no sabíamos dónde nos metíamos y veníamos un poco asustadas porque era como que todo el mundo, ay, va a haber un montón de hombres, vas a estar incómoda y bueno, sí, pero se sale y está bueno que te lo digan también y que no todo sea como ay, vas a pasar lo horrible, cambiate y hace arte porque, porque está, no, hay que hacer lo que uno le gusta y no voy a entrar con miedo porque al final somos todos personas, todos teníamos la misma edad y bueno, es una lástima que se pierdan oportunidades por eso. Es también un lindo mensaje para otras minorías. Por ejemplo, yo no sé cómo se puede sentir un pibe, una piba que es gay en un salón de clases cuando los chistes van por ese lado heterosexual o un pibe o una piba que tenga ciertas dificultades también de habilidad social, por ejemplo. Yo no sé. Entonces, me parece mucho más productivo de lo que nosotros estamos pensando este tipo de mensaje que estamos dando acá. Así que, me quedo sumamente así, agradecidísimo. Muchas gracias a todas. Saludos, Hugo, y a la comunidad de Entropía Binaria. Soy Carles del canal de Windows a Linux. Quería felicitarte por el gran trabajo que has hecho. Mi gran enhorabuena porque creo que lo que has hecho es muy importante y fundamental. Creo que es importantísimo e imprescindible visibilizar el trabajo de la mujer a día de hoy dentro del mundo de la tecnología y fuera de él. Hay que normalizar su situación sea como sea. No se puede permitir que en el siglo XXI pues aún haya este tipo de taras y de mermas que están sufriendo las mujeres. Así que, todo mi ánimo, todo mi apoyo y muchas gracias por el trabajo que has hecho. Muchas gracias a la comunidad y nos vemos pronto. Un saludo. Hola a todos, espero que se encuentren bien. Primero que nada agradecer a Hugo, Entropía, a las chicas que participaron de estos videos, de esta conversación, que nos dejaron participar a nosotros también como oyentes, como espectadores y bueno, agradecer justamente porque con esta propuesta han atravesado varias barreras barreras de género, barreras generacionales y también ofreciéndonos la posibilidad de conocer experiencias directas que al final es lo más importante porque estamos hablando de seres humanos como bien dijeron, somos todos seres humanos y bueno, lo subjetivo es fundamental y tenemos noción de cuán fundamental es. Y bueno, realmente, haciendo memoria de cuando cursé liceo un poco facultad también, realmente, bueno, me imagino que para Hugo también tiene un valor inmenso esto, esta conversación porque muchas cosas de las que he mencionado realmente pasan desapercibidas desde la individualidad y el punto de vista propio a veces es difícil notarlas entonces me parece fantástico que exista este espacio que se genere ese debate esa visualización también porque bueno, es la forma que tenemos de abrir nuestra mente y poder colocarnos en el lugar del otro es conociendo si nos mantenemos pensando que el otro es alguien ajeno a nosotros eso nunca va a pasar entonces me encantó toda la saga ojalá que salga el podcast también en Spotify y ya la tiro la verdad que está notable es algo distinto pero que está buenísimo y bueno un saludo a todos y nos estamos viendo vamos arriba buenas primero que nada felicitar al espacio Entropía por los excelentes videos que suben la verdad que sumamente interesantes interesantes sobre todo los que estaban estudiantes colegas hablando del tema de la desigualdad de género un tema no menor para esta época que a pesar de todas las luchas que se están haciendo siguen existiendo sigue siendo algo como normal que no debería serlo es muy penoso la situación que se hacen denuncias en las diferentes instituciones y es no digas nada normalizamos esto es así está mal decir esto es así está muy mal eso realmente bueno ojalá que de a poquito varios y varias las docentes sigan sumándose a lo que en un ápoli está trabajando y que bueno que haya más respeto más igualdad y esto una vez más lograr que las estudiantes no dejen sus carreras como el caso que contaba una de las chicas allí a raíz de los comentarios tan espantosos que puede llegar a recibir una mujer bueno sigan así y estoy a las órdenes para armar equipos y armar talleres para salir adelante y lograr poner un granito más de arena a toda la porquería de la sociedad en la que estamos viviendo en la cual cada vez más me parece que es la brecha se amplía a la desigualdad y no se está cerrando esa brecha bueno yo a querido y a todos los que están viendo quería agradecerte por este espacio el video dividido en cuatro partes la verdad que me pareció genial es lamentable a veces se ve más el envase vamos a decirlo así aunque suene un poco brusco se ve más el envase que la persona que hay detrás soy de las personas que piensan que por encima de todo se valora la calidad de persona y las capacidades que un individuo pueda llegar a tener independientemente si estamos hablando si es varón mujer femenino masculino y a veces lamentablemente esto se ve reflejado tanto en la educación como en el trabajo como en otros medios así que como le dije recién vuelvo a repetir soy de las personas que piensan de que lo más importante es la capacidad y la calidad humana de una persona por encima de la sexualidad que pueda llegar a tener o el género vamos a decirlo así y espero no sonar brusco que pueda llegar a tener una persona la verdad que me he quedado sorprendido la verdad que me ha gustado mucho el video y no digo que me ha gustado mucho por lo que les ha pasado a estas alumnas sino por porque nos invita por sobre todo las cosas a que reflexionemos así que de mi parte un abrazo enorme sigan adelante y por sobre todas las cosas los felicito a todos por este arduo trabajo y este mensaje de alerta por así decirlo y de que abramos no solo los ojos sino también la mente un abrazo enorme cuídense desde aquí Gaucho Linusero bye Fuimos los rebeldes que no acatamos la bajada de línea que pretendían imponer esta no es una cuestión semántica no es un tema de interpretación yo tengo mi buena cantidad de defectos soy pasional pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio